¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy nos encontramos en Los Guatones, en un spot que hace rato yo no venía en lo personal. Así que ahora vengo a ver si es que sale algún lenguadito. Y además vengo a probar una cañita que se quedaron esta semana en la tienda Poseidón. Así que se las voy a mostrar ahora. Es... Aquí la pueden ver, es una Deffy Black de la marca 13. Les voy a dejar por ahí una descripción de los datos técnicos de la cañita. Y también les voy a... Ahora la voy a abrir, la voy a ver cómo. Y les voy a decir que... Cuál es la acción y la potencia que tiene. El gramaje es de 15 a 40 gramos. Bueno y amigos, aquí está la cañita. Como pueden ver aquí están los datos técnicos. Se los voy a dejar aquí, que no sé si puede hacer zoom. De 2 metros 74, potencia rápida y de acción media dura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Epa! Las primeras mojadas, buenas Espérate, tiene un portaseñuelo acá y lo quiero usar Espérate una fotito a la Instagram ahora Vamos a cambiar de lado, nos voy a mover un poquito más hacia el lado sur por aquí abajo en la playita Por el camino de vehículo, hay un sector aquí que es re bueno para los lenguados Donde cuando sale el solcito se ven de repente saltar, así que voy a hacer un lance de ese al lado Amigo, let's go, amigo, amigo Por aquí abajo con el auto, ¿no? Por aquí abajo con el auto Y ahora un poquito más al lado sur, por aquí mismo por abajo de los cuatones Dejamos el auto arriba y voy a hacer un lance aquí hasta el lado de la playa De nuevo a probar con el mismo señuelo A seguir testeando la cañita, la DeFi Black de Thirteen La marca 13 Mira, no me había dado cuenta esto PBG24T ¿Qué querrá decir? Vamos a ir un poquito más allá Acá en la rilla ahí da esta piedra, güey, así que voy a tirar por el poquito rápido No se puede, o sea, en cara, en el fondo Hay tanta roca que deja pillado el señuelo Mucho revuelco Está para chispa, más que para señuelo Le pegó un pencazo de la roca, pero aguantó la resina, todo, calla Aquí no, mira, ahí se le salió un poquito Ahí fue un pencazo más o menos, calla, le pegó la roca, justo a ver, ¡pah! Se la dejó pillada así, dijo, ¿señuelo está así? Y la roca le va a pasar... Tengo warriors, chispa warriors Oye, la poeta le va a pasar... No hay... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!